Buenas tardes, informa Visión 7, ya mismo lo adelantamos, algunos de los temas destacados de la jornada, carta del canciller Héctor Timerman al embajador británico, al canciller británico a través de nuestra embajada en Londres, indica la carta del canciller, con una carta personal he manifestado mi interés de mantener una reunión bilateral con usted durante mi próxima visita a Londres, en el entendido que usted es el responsable de la política exterior del Reino Unido, lamento su carta de ayer, en la que señala que no puede reunirse sin la supervisión de los colonos malvinenses. Mi solicitud es para mantener una reunión similar a las que he tenido con los cancilleres de Francia, Italia, España, Portugal y 50 países más, con los cuales, luego de las reuniones bilaterales, han surgido iniciativas que profundizaron los lazos de amistad entre los pueblos. Le reitero que es una pena que usted se niegue a una reunión bilateral, su decisión seguramente perjudicará el interés argentino de trabajar con el Reino Unido en el G20, Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, temas de proliferación nuclear, tráfico de personas, drogas, lavado de dinero, inversiones, comercio, derechos humanos y tantos otros temas en los que ambos países somos activos miembros de la comunidad internacional. Parte de la carta que este jueves le envió el canciller Héctor Timerman a su par británico. Estaremos desarrollando este tema, pero ya mismo nos vamos a la Plaza de Mayo, 200 años de la Asamblea de 1813. Ese allí el escenario a metros del Cabildo y esta fiesta popular en la Plaza de Mayo con debate a cielo abierto, espectáculos en vivo, están temáticos, con los hitos de aquella asamblea, actividades para chicos, un sinfín de espectáculos. En minutos estaremos en vivo con nuestros móviles en los alrededores de la Plaza de Mayo con todos los detalles de esta fiesta popular. En minutos volvemos. Hasta luego.